RIO SON RIO SON RIO SON pero le di esta muy oscuro ¿Que has ido esto? ¿Te he escuchado? Yo he pensado que era un sueño ¿Tú tambien lo has escuchado? ¿Que decían? Igual que a mi Que dice que esta encerrado en un castillo ¿Vamos a rescatarle? ¡Yo te ayudo! A ver, a ver, pa'l otro lado, pa'l otro lado, pa' dentro La dos, la dos solo me, la dos solo me pega Una, dos, sí, tres, ya, dale A ver, pa' qué estás empujando, pa' dentro o pa' afuera Pa' dentro Pues no podemos, eh Ah, ¿y esta caja? Creo que la tenemos que usar para trepar, eh A ver, ah No No Subete, subete a mí, Rius Voy, voy, aprovecha el bug Vamos, Jort, en tu cabeza Tu pares Hay, hay un hacha, hay un hacha, hay un hacha ¿No tienes fuerza en los brazos? ¿Qué te pasa? ¿Y subiendo aquí? A ver Si, si no, por la ventana No digas que es por la ventana, me parto el culo A ver, a ver, a ver, por la ventana ¡Es por aquí! ¿Por ahí? Espera No puede ser Es por aquí, tío Vamos, vamos, vamos Aquí Aquí, al tronco Al tronco A ver, por aquí ¡Oh, me cayó! Bueno, estamos fuera Estoy fuera, estoy fuera, John ¿Estás arriba? Pues baja, baja ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Fue con una ADN Vale, ya se fue que no se podía abrir Estaba... Ayúdame a abrir, ayúdame a abrir Claro, le he quitado la madera, ¿eh? Vale, y mira lo que hay aquí Aquí hay más cajas Para apilarlas, creo Joder Voy a hacer el hacha de arriba Voy a hacer un parkour aquí, John Arriba, arriba Creo que he llegado He llegado, he llegado, he llegado Sí, estoy aquí Tengo el hacha ¿Tienes el hacha? Estoy un hacha Vamos, corre, corre, corre Aquí, en la puerta, en la puerta En la entrada Aquí, estoy, aquí estoy, John Con el hacha ¡Ostras! Mira, 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 mira Voy a pegar un hachazo Mira, quítate, quítate Una, dos y... ¡Toma! Si el hacha pesaba es que tú ¡Toma! ¡Que cae! ¡Que cae al árbol! ¡Que cae al árbol! ¡No! Empuja, empuja Empuja conmigo, empuja conmigo ¡Cuidado, no! Que lo voy a tirar, que lo voy a tirar Empuja pa' atrás, empuja pa' atrás ¡No! ¡John! ¡John! Vale, perfecto, John Ahí está perfecto No te muevas, no te muevas Está perfecto Venga, hasta luego, John ¡No! ¡Oh! ¡Cómo voy, cómo voy, cómo voy, cómo voy, cómo voy ¡He llegado! ¡He llegado, he llegado, he llegado, he llegado! Te sujeto, te sujeto al árbol Te sujeto al árbol Para que no se mueva Dale, venga, dale Vale Espera, vamos a llevárnosla ¿Nos podemos llevar la torcha? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿A ver, hay que encender este fuego? Este fuego que me consume por dentro, mamita ¡Ah, vale, ya sé lo que va aquí! Mira, ven, ven Hay que tirarlo aquí, hay que tirarlo aquí Ahí, vamos Tíralo, tíralo Ahora, hay que meter el fuego aquí El fuego aquí Ahora, mételo todo, mételo todo, amigo ¡Hala, todo, pa' adentro! Todo pa' adentro Ahí estamos Y esto también aquí Quita No puedo salir Y esto aquí también, venga ¡Hala! ¿Y ahora qué? ¡Oye, no, ha cambiado esto! Ha cambiado ¿Estás subiendo? Oye, y si exploramos un poco el mapa Que solo hemos venido a esta zona Vale, a ver, ven Ven, John, ven Vale, yo creo que hay que hacer aquí El truquito de la jabla de pájaro, ¿eh? Vale ¿Cómo corro? ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Me lo he pasado, me lo he pasado, me lo he pasado Ese, John Dale ¡No! ¿Qué haces? Venga, va, que yo te agarro, yo te agarro Venga, dale, John ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡No, que me tiré! Ahí estamos Este parkour me gusta Este parkour me gusta Porque es de los difíciles Hay que seguir subiendo Hay que seguir subiendo El de esto Hay que seguir subiendo ¡Salta! ¡Por arriba! Por los tibios que me trae Vale Cuidado, salta por aquí arriba Por arriba, por arriba, por arriba Vale Y por último, por último Yo creo que por último ya estamos ¿Eh? ¡Arriba! ¿No te puedes? Ya estamos Vamos, John, sube ¡No puedo! ¡Ayúdame! Que no me sube, no me sube Salta, salta de nuevo, venga Ahí estamos, sube Ahora sí Vale, tiramos por aquí Venimos por acá A ver qué hay aquí Aquí está abierto, está abierto Aquí está abierto, aquí está abierto Vale, yo creo que hay que poner Todos los relojes a la misma hora, ¿no? ¡Ostras! Para allá Ahí estamos Una más Una menos Un poquito menos Ayúdame ¿Cómo está? Esto gira la otra manetilla La otra manetilla gira esto ¡Ah, vale! Contre, claro La aguja pequeñita es la de la hora Ahora, ahora, ahora Este se ha quedado fijado, ¿eh? ¡Uy! ¡Se ha caído allá! ¡Se ha caído algo! ¡Ha caído algo! ¡Oh! ¡Que es mucha caída! ¡Es de oro! ¡Es de oro! ¡Es de oro! ¡Ah, que me ha caído una madre! ¿Estás bien? ¿Estás bien, John? ¡Eh! ¿Estás fijaos que es de oro esto? ¡Lo podemos fundir! ¡Lo podemos fundir! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no se te caiga! ¿El qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Píllalo! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Quita! 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 ¡Que subo! ¡Que subo! ¡Que subo! ¡A fundirlo! ¡Sí! ¡Vale! 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 ¡Hay que abrir la puerta! ¡Hay que abrir la puerta! ¡A ver si esto abre! ¡Sí! ¡Cógete el candelabro! ¡Cógete el candelabro! ¡Ven a verlo para meter la llave! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ahí estamos! ¡Toma! ¡Bien, sí! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Vale! ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¡Soy la luz que ilumina el camino! ¡Sí! ¡Es la luz que ilumina! ¡Mil compadre suelen ya! ¡Vale, por aquí! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Me he emocionado! ¡Me he emocionado! ¡Ya voy a tope! ¡Ya voy a tope! ¡Pígalo! ¡Pígalo! ¡Por arriba! ¡Aquí hay una puerta! ¿Una puerta? ¡Sí! ¡Está como como rota! ¡Pégale un puñetazo! ¡Pégale! ¡Pégale un puñetazo! ¡Pégaselo! ¡Papada! ¡Parriba! ¡Me engancho a ti! ¡No! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Es aquí! ¡Vale! ¡No! ¡Pero no te verl Sec few! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Wuuh! ¡O podato! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Ven! 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 Mira lo que hay que hacer! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven! 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 ¡No! 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 Vale, hemos pasado, hemos pasado de ronda Hemos pasado de ronda, como yo digo Vale, hay que subir por este ascensor para arriba Ah, faltan las baterías, vaya Pues por aquí, por aquí, debo haber la batería ya por aquí A ver, vamos, venga, venga ¡Ay, la ruleta de la fortuna! La ruleta de mayo La ruleta de mayo Espera, que me engancho, me engancho, tú dale vuelta No, no, pero estoy haciendo luz, estoy haciendo luz, mira Sí, mira, se enciende la bombilla, se enciende la bombilla Vale, tú tienes que hacer luz y yo voy a buscar la bombilla Yo voy a por la batería, que digo Hay que colarnos en la casa por el otro lado, qué bien Aquí hay una puerta trasera Vale, aquí hay muchos libros, pero no hay baterías Yo creo que hay una batería ¡Ay, una batería! ¿Una batería? ¡Una batería! Vale, aquí hay una batería Aquí tenemos una Lo que no está cargada parece ser esto, eh Aquí hay un hueco, aquí hay un hueco para cargar la batería Yo le doy, yo le doy ¡Uy, ten cuidado, no la vayas a encender conmigo ahí, eh! ¡Que la entiendo! Vale, la pongo así, la pongo aquí Ahí estamos ¿Está cargando? Dale, dale, sí, dale, dale, dale Ah, vale, yo tengo que darle desde el otro lado también Venga, vamos, una, dos, sí Hacia abajo, hacia abajo Ahí, 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 dale, 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 fuerte, dale, fuerte Ahí, se está cargando, se está cargando Ahí está, ahí está cargando, está cargando, está cargando Vale, corre, corre, hay que ponerse al ascensor ¡Corre! Ahí, bien, pola, pola, pola Ahí estamos, bien, 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 bien Ahí estamos Le doy al ascensor, eh Dale, 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 dale ¿Le doy? ¿Funciona? Falta la otra batería, vale, vamos buscando Falta la otra Sí, la buscamos y ya No, no Creo que está, creo que está en la parte de arriba, eh ¡Doscientos y doscientos y doscientos! ¡Oh! Ahí estamos Ahí estamos, bájala, 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 bájala ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina, vamos, John! Máquina no, son pila Pila Venga, ponla, 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 ponla Y la has cogido bien, la has cogido bienito para ponerla Venga, yo la cargo, yo la cargo Yo la cargo ¡Vale, dale, dale! Sí, tú cargas, eh Sigue cargando, sigue cargando No la has puesto aún Vale, ya, ya, vamos Cuando esté entera cargada la quitas, eh Vale, vale, vale ¡Se está cargándose! ¡Ya, quítala, quítala! ¡No! ¿Por qué se descarga? Porque hay que darle más, hay que darle más Ponla ¡Se ha calado, se ha calado, se ha calado! ¡Vale, ahí está, está con pila! Venga, vámonos, 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 vámonos ¡Olé, ole! ¡Olé, yo te cojo, yo te cojo, yo te cojo, yo te cojo! ¡Vámonos, George! ¡Vámonos, George! ¡Vámonos, George! ¡Vámonos, George! ¡Venga, ahí, ahí, venga, pon la pila, pon la pila, pon la pila ¡Ahí está! ¡Ey, se ha accedido la luz, se ha accedido la luz, George! ¿Se ha accedido? ¡Sí! ¡Le doy, eh! ¡Ping! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Sí, perfecto! ¡Madre mía! ¿No seremos aquí los mejores ascensoristas del mundo, no? Aquí hay otro botón para bajar No le des, eh, no le des que lo perdemos Le doy, adiós ¡No! Vale, sube, 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 sube Sube, 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 sube ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Estamos ya muy cerca de Mike! ¡Mike, ya vamos! ¡Ya vamos, Mike! ¡Ya llegamos! ¡Estamos a punto de entrar! ¡Estamos a punto de entrar al castillo! ¡Ya, eh! ¡Estamos a punto de entrar al castillo! ¡Ya me ha ganado! ¡Vamos! ¡Aguanta un poco, Mike! ¡Apunte! ¡Eso, aguanta un poquito! ¡Estamos aquí, estamos aquí! ¡Uy! ¡Han escuchado eso! ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¡Hay un ruido, hay un ruido! Vale A ver, con cuidado, eh, aquí entra, hay que entrar ¡Mike! 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 ¡Mike, por aquí! ¡Mike! ¡Es que no te da ilustre! ¡Para para la jara! ¡No! 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 ¡Sonriete conmigo! ¡Vale! ¡Encierra y puesto ese! ¡Enciente correr! ¡No! 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 Continuará ¡Van! ¡Rinks sonors! ¡Salvar a Mike! ¡Pues indigable! ¡Mike! ¡Excel! ¡Lo aventuremos en el próximo capítulo! ¡Sin farm! ¡Han! Si os gustaría que subiera este juego Que se llama Gambis Que es una de las pasadas de peleitas y las cosas Dejad muchísimos likes Si yo veo un gran apoyo en este vídeo Subiremos un vídeo muy pronto Chao, chao, bacalao Subiremos